¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Online Cosméticos. Yo soy Naya y en el vídeo de hoy vengo a traeros el paso a paso de este maquillaje que estáis viendo. Es un maquillaje con una piel muy sencilla y luminosa, con unos labios muy sencillos también, ya que le he querido dar más importancia a los ojos. Los he marcado bastante, todo en tonos marrones, un poquito bronce, digamos, porque, bueno, yo tengo los ojos marrones y siento que resalta mucho, entonces creo que es un maquillaje muy acorde para aquellas personas que tengan los ojos marrones, aunque le quedará bien a todo tipo de ojos. Pero este tipo de tonos suele resaltar bastante el subtono verdoso que suelen tener los ojos marrones. Ese pequeño toque rojizo que tiene el color bronce hace que resalte un poquito más, como os decía, el subtono verde en los ojos marrones. Por lo tanto, creo que es un poquito más indicado para este tipo de ojos, aunque, insisto, puede quedar bien a todo el mundo. Así que nada, si os gusta, quedaros que os dejo con el paso a paso. En primer lugar voy a aplicar una sombrita en crema, en este caso el tono 06 de la gama hipoalergénica y lo voy a hacer por todo el párpado mono. A continuación voy a pasar a marcar la cuenca, lo voy a hacer también para crear un poquito la transición y difuminar esa sombrita en crema que acabamos de poner y lo voy a hacer con la sombra en polvo de la gama hipoalergénica en el tono 06. Para dar un toque de luz al arco de la ceja y ayudar a terminar de difuminar por completo esa transición voy a aplicar esta sombrita de la gama Secretel en el tono 01. A continuación voy a aplicar esta sombrita en polvo, también de la gama hipoalergénica, en este caso en el tono 04 y lo voy a hacer encima de la sombrita en crema que hemos puesto anteriormente por todo el párpado móvil. Voy a crear un ligero delineado enahumado y lo voy a hacer con este lápiz de la gama Secretel en el tono 02 y lo voy a difuminar con un pincel biselado. ¡Suscríbete al canal! Y con el mismo lápiz voy a marcar la línea de agua inferior. Y por último en cuanto a ojos voy a marcar las pestañas y lo voy a hacer con la Long Long Máscara de la gama básica de 20. Paso al rostro, voy a empezar por el primer y en este caso he elegido el stick de la gama Hipoalergénica. Paso a la base de maquillaje y voy a aplicar la Pity Cream de la gama básica de Belle en el tono 22. Voy a dar un toque de luz a todo el rostro y voy a aplicar este corrector iluminador de la gama Secretel de Belle en el tono 02 en la zona de las ojeras, la nariz, la frente y la barbilla. Paso a dar un ligero toque de color a las cejas y lo voy a hacer con el Brown Modeler de la gama Hipoalergénica de Belle en el tono 02. Voy a broncear un poquito el rostro y para ello voy a utilizar este bronceador de la gama básica de Belle de la colección Magic Jungle. Para dar un toque de color a las mejillas voy a utilizar el colorete Soft Blush de la gama Secretel de Belle en el tono 22. Y por último en cuanto al rostro voy a aplicar el iluminador y en este caso he elegido la paletita Multi Glow de la gama básica de Belle en el tono 02. Y ya para finalizar el maquillaje voy a aplicar el labial en este caso de los mate líquidos hipoalergénicos de la colección de Margelina en el tono 01. Música Música Y bueno este es el resultado de este video. Este es el paso a paso que acabáis de ver si queréis marcar aún más los ojos podéis incluirle un eyeliner en marrón si queréis seguir un poco con la línea digamos de resaltar un poquito los ojos marrones podéis meterlo sino también en negro como más os guste. Echadle un vistazo a la cajita de información allí tendréis todos los productos que he utilizado en este tutorial así como las redes sociales de Online Cosméticos. Si lo recreáis y lo subís a redes sociales no olvidéis etiquetarme tanto a mi como a Online Cosméticos. No olvidéis tampoco suscribiros para estar al tanto de todas las novedades. Yo me despido muchísimas gracias por acompañarme un video más y nos vemos la semana que viene. Chao.